...oral, tenemos hoy, tenemos todo mañana, hasta las 8 del viernes, aunque después siguen las redes. Rodrigo de Lóredo con nosotros. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo andan ustedes? Estaba Rodrigo recién con un termo a lo uruguayo, ¿viste? Abrazado. Abrazado. Tomó mate las 24 horas. No, pero sé que no está mal parecerse a un uruguayo, porque creo que la clase política uruguaya es de la mejor de Latinoamérica, ¿no? De los mejores. Y una vez yo hice, en plena pandemia, un video que anduvo muy bien, era un comparativo, porque la provincia de Córdoba tiene similitudes geográficas, poblacionales, muy parecidas a todo Uruguay, digamos. Y era cómo había tomado Uruguay la pandemia versus Córdoba. Tenemos mucho para copiarnos de Uruguay. Pero ¿y por qué los políticos argentinos no se pueden parecer un poco a los políticos uruguayos? Una linda pregunta. Me parece que tiene que ver con una lógica electoral que nos ha superado, un péndulo permanente, la incapacidad de la política de haberse puesto de acuerdo con dos o tres cosas sobre las cuales en la Argentina no se discuta, y tengamos una senda de crecimiento ahí, y que las disputas políticas graviten sobre otras características, pero que haya un nudo común, digamos, un acuerdo básico, fundamentalmente de la Argentina en el mundo. Me parece que eso es lo que nos falta. ¿Cuál es la estrategia del país en el concierto de todos los países del mundo? Y que después las dos expresiones de la política argentina, juntos por el cambio y la cultura justicialista, tengan matices. Pero no tiene que ver, Rodrigo, eso con la decencia personal, porque yo hago un repaso de los gobernantes uruguayos, de Sanguinetti para acá. No hay uno acusado de corrupto. No hay uno solo. Sanguinetti, los dos a la calle, Tabaré, Mujica. O sea, son toda gente decente que va y camina el 18 de julio en Montevideo, tranquilo, nadie le dice corrupto, choro. Entonces, digo, es más fácil ponerse de acuerdo con gente decente. No tengo duda, esa es una tradición que mi partido intentó dejar en la cultura política argentina, y después se fue perdiendo, digamos, porque los grandes líderes que nosotros tuvimos, a algunos les gustan más, les gustan menos, pero siempre han sido líderes que han transmitido esos valores, desde donde te remontes. Nosotros tuvimos un presidente cordobés, Arturo Ilia, que yo invito a ver la casa en Cruz del Eje, cómo después de haber ocupado los más altos cargos, cómo termina muriendo en la mayor humildad y sencillez volviendo a ejercer la medicina. Te vas a Villa María y está la casa donde habitaba Don Amadeo Sabatini, que fue la otra gran figura del radicalismo y de la política cordobesa, que volvió a su casa. El propio Raúl Alfonsín, un dirigente que aún los que no estaban de acuerdo con él, quienes no ascribían a sus ideas o quienes lo criticaban, reconocieron un tipo íntegro desde lo material, pero también desde lo intelectual, es decir, dos comportamientos éticos. Pero vos sabés que yo soy un institucionalista, entonces creo que incluso el devenir de los países no puede estar sujeto al comportamiento individual de las personas. Y creo que finalmente lo que tiene Uruguay es un andamiaje institucional, un acuerdo básico, que termina moldeando dirigentes de esas características. La Argentina lo ha perdido. Esta cultura que acepta, digamos, que haya dirigentes que no tengan una coherencia en su trayectoria, que un día estén en un lado, otro día estén en el otro, que pasen por el gobierno y se enriquezcan brutalmente, de forma súbita, y no hay un castigo social porque supuestamente consiguen otras cosas para la gente, me parece que nos ha hecho muchísimo daño. ¿Y vos por qué estás acá ahora, hoy, en este momento, y me refiero a estar acá? Si vos estás acá invitado por nosotros, es porque sos un candidato que tiene chance de ser intendente. Sí. Chance importante de ser intendente. Mañana viene Paserini. Bueno, ¿por qué tenés chance de ser intendente? Tú eres una persona joven, dentro de todo, en la política, no tenés esa trayectoria de añísimos. ¿Qué es lo que te trajo acá? Bueno, lo que me trajo acá es mi vocación por lo público, no tengo dudas. Y lo que me pone en vísperas de eventualmente ganar una elección el domingo, me parece que son dos cosas. Una vinculada a la identidad, la legitimidad, la trayectoria y la coherencia. Me parece que el cordobés sabe quién es Rodrigo de Loredo. Aún quienes pueden no estar de acuerdo conmigo o pueden, en algunas acciones, compartirlas y otras no, me tienen claramente identificado dónde estuve, quién soy, hace cuánto tiempo que recorro los barrios de Córdoba. Debe haber pocos vecinos en Córdoba a los que yo no les haya molestado con un llamado a la siesta para invitarlos a trabajar para ver qué hacíamos en su barrio. Diez años hice eso, Jorge, con talleres vecinales, recogiendo problemas. Me parece que un capítulo de la posibilidad cierta de que ganemos la elección el 23 de julio tiene que ver con eso, una trayectoria. Y la otra mitad tiene que ver con la propuesta que hemos sabido presentarle al cordobés que ha descolocado al PJ, porque ha sido una propuesta, la descolocó por su sensatez. Cuando yo arranco la campaña diciendo, miren, yo no creo que las ciudades puedan arrancar de cero, que hay que construir sobre lo construido, que le reconozco algunas cosas a esta gestión, que le ponga un 6. El 6 descolocó a todo el mundo, porque junto por el cambio le voy a poner un 6. Y Jarjora decía, che, mi gestión está para 10. Yo dije, mirá, la verdad que los ayudó mucho el gobierno, tuvieron muchas platas, recuperaron varias plazas que las veo lindas, el Parque Sarmiento, el Parque Las Heras. Y yo los descolocó, pero trazo una vara y digo, che, y argumento, Córdoba puede estar mucho mejor y temprano puede estar mejor, porque no es una consigna, no es Manhattan, es, ves Mendoza, una ciudad a la que siempre superamos y está más segura, está más limpia, resolvió el tema de sus marchas, tiene un tren ligero. Empecé a comparar con muchas ciudades de la propia provincia de Córdoba que nos han superado, empecé a contar cuáles son las propuestas superadoras a lo que yo veo, no se ha hecho nada con el transporte, Jorge, funciona muy mal, el transporte en Córdoba puede funcionar mejor, no se ha hecho nada con las cloacas, con las infraestructuras de desagüe, la ciudad está desordenada, necesita muchas cosas para recuperar el orden, no atendieron la seguridad, el intendente no atendió la seguridad, miró para el costado, la gente se da cuenta, es el principal problema que tiene el cordobés. Pero, a ver, Rodrigo, yo creo que eso fue un acierto de tu campaña, el meter un tema que no era agenda municipal, o sea, la seguridad era un problema de la provincia, y te planteo otros dos temas, el intendente puede hacer algo o no, la seguridad es uno, la pobreza, el intendente se desentiende, yo me acuerdo una vez le pregunté Schiaretti, o le preguntamos con Roberto de los índices de pobreza de Córdoba que eran iguales al resto, pero es un problema nacional de la economía. Ah, una locura. El gobernador no tiene responsabilidad sobre, el intendente no tiene responsabilidad de generar trabajo, de cambiar un poco la visión de la sociedad en ese aspecto. Y el tercer punto, que alguna vez se lo planteamos a los candidatos cuando se debatía acá, y no sé si respondió alguien, pero no se hizo nada, la noche, la noche, los chicos se matan en accidente de tránsito, consumen droga, se asalta gente, se hiere gente a los tiros, también parece que un... Ah, bueno, ese mundo no me corresponde, capaz que como no pierden votos por eso. Son los tres aspectos que hasta ahora ninguna gestión municipal se ocupó. Lo que es peor, acaba de citar el gobierno provincial, es como que se entiende la pobreza con el argumento de, che, las variables económicas dependen del gobierno nacional. Las tres temas te contesto. Por seguridad, es absolutamente inadmisible que a la altura de la evolución de ese problema el intendente de la ciudad más grande, la Argentina, pueda mirar al costado del principal problema de los cordobeses. Es absolutamente inadmisible. Es una actitud especulativa, es decir, yo no me meto en este tema porque me va a traer quilombos. Te concedo que la discusión sea cuánto podés ayudar, más, menos, pero que te tenés que meter, lo tenés que hacer. El intendente durante estos tres años prefirió decir, si me meto me gano problemas, miro para un costado. Ahora en campaña, yo celebro que en campaña, en vez de criticar, eso es lo que los pone mal a ellos, en vez de criticar yo celebro que en campaña aparezca un rosario de propuestas para el tema, que pintan unos autitos que parecen para la campaña, que ponen 100 guardias urbanos no armados o con gas pimienta, que dicen que van a iluminar las arterias principales de los barrios, que van a poner paradas seguras, que van a poner las cámaras que prometieron y no pusieron. ¿Por qué lo celebro? Es una actitud claramente electoral, pero es un reconocimiento lo que tendrían que haber hecho tres años esta parte, salvo que alguno de ustedes crea que este tema apareció ahora y es el calvario principal de todo Córdoba. Entonces, primer definición, en el mundo contemporáneo de hoy es inadmisible que un intendente no se meta en eso. Pobreza, me mencionas vos. 113 asentamientos urbanos marginales tienen nuevos Córdoba en los últimos 20 años. 113. Sin contar los barrios ciudad que albergan poblaciones extremadamente humildes que fueron hijas de los procesos de erradicación de villas. La educación de quién depende. No está vinculada la pobreza. Los planes habitacionales. ¿Hace cuánto que usted, vida digna, no te compra ni una maceta. ¿Hace cuánto? Ayer estuve en Barrancayaco. El Barrancayaco que yo conocía, ahora tiene dos o tres Barrancayaco en la periferia con tierras tomadas y casillas. Hoy venía escuchando que un niño murió por el dióxido de carbono de una moto arreglándolo en una casilla. Cada dos por tres. Pero Rodrigo, ¿algo ustedes no hacen bien ahí? Porque esa gente vota a la moto. No lo vota a ustedes. Te cierro con el tercero. Noche. Vos me dijiste, seguridad, pobreza, noche. Qué bueno. Se ha tratado muy poco en la campaña en la noche. Yo he intentado hacer una campaña muy constructiva. 60 propuestas, una propuesta por día. Arranco con un diagnóstico sensato que es lo que descoloca. Ahora trato de trazar la vara para que le sirva a la gente. La gente dirá, no me gusta la propuesta de Rodrigo, no le creo, lo que fuera. Pero que debatamos problemas concretos. Ese problema, como ellos empezaron, sabidos de que van perdiendo, esa es la verdad, empezaron a tirar piedras o montar una campaña que se aleje de la discusión real, no se tocó el tema anoche. Te agradezco que me lo pregunte terminando la campaña. Es un desastre la noche en Córdoba. Pregúntanos a Córdoba qué está pasando. Pasó la pandemia, no se controla nada. Volvieron los after. Hay episodios de todo natural, ese color de inseguridad en la nocturnidad. Mirá, me contaba un empresario del espectáculo nocturno que durante la pandemia, por las medidas restrictivas de la pandemia, bajaron... Al principio no había baile, ni boliche, ni nada. Pero después cuando se empezaron a liberar, terminaban más temprano. Terminaban las cuatro mañanas de cinco, terminaban las dos. Dice Juan, dice que es impresionante cómo se redujo la violencia porque no llegaban tan chupados a la pelea. Es un gran desafío que nosotros podamos hacer un cambio cultural en la nocturnidad. ¿Pero lo van a hacer o siempre tienen un financista de la noche que le pone plata para la campaña? No, yo soy una persona extremadamente decente, transparente, tengo una trayectoria que habla de eso. No, olvídate. Si lo vamos a hacer, le vamos a poner orden a la noche. Orden y sensate, porque cierto es también que Córdoba ha generado un conglomerado de productores de entretenimiento que son muy buenos y que son una alternativa turística para la ciudad. Vos lo ves, hago mal que digan hombre, digamos, pero... Desde José Palazzo, que le robó la Plaza Roquera, que tenía Santa Fe o Buenos Aires, y ahora es cordobesa. Al Carly, que de pronto es un megaproductor. A históricos productores de espectáculos. A los chicos que organizan festivales electrónicos. Bueno, eso genera un movimiento gastronómico, un movimiento hotelero, pero que tiene que estar acompañado con un ordenamiento, digamos. Rodrigo, como no tenemos todo el tiempo del mundo, me esquivaste la pregunta que te hice de por qué la gente, los barrios humildes, no los votan si están tan mal. ¿Por qué no los votan ustedes? Es la pregunta de mí, Johnny, me ha gustado un montón, porque no van a votar ahora. No van a votar. Yo he ido a los barrios, he hablado con ellos, he escuchado a todos, he atravesado todos los barrios de la ciudad de Córdoba, hemos hecho una campaña, además de positiva, muy a la interperie. Yo he estado en todas las plazas de Córdoba, los vecinos pueden dar... ...en todas las plazas de Córdoba, Jorge, y en la Plaza San Martín, y en la Peatonal, y en el Patio Olmos, y en el Mercado Norte, en el Mercado Sur, recogiendo angustias de la gente, reclamos, puteadas, propuestas, alternativas, y me fui a todos los barrios más humildes de la ciudad de Córdoba a explicarles que no voten gobiernos que los perjudican. Ellos tienen una gran capacidad... Sí, pero ustedes le viven diciendo que le van a quitar los planes sociales, que esto, que lo otro... No, ellos montan una fenomenal campaña de amena. Ahí baja el peronismo. El peronismo al final del día se ha convertido en una propuesta extorsiva. Es una propuesta extorsiva. No es muy alejada esta propuesta, como cuando te ofrecen seguridad, y si no aceptas el que te está ofreciendo seguridad, te genera la inseguridad el que te lo ofrece. Es decir, esta propuesta del peronismo en la Argentina de... Si no venimos nosotros, viene el caos. Y la pregunta es, ¿y el caos quién lo genera? ¡Ah, nosotros! Entonces, esa lógica de meter miedo y jugar con la pobreza, y nosotros no vamos a cortar nada. ¿Qué vamos a cortar? Si la gente la está pasando muy mal, abajo de un deterioro económico y social muy grande, nosotros le vamos a dar mejor salud. Córdoba tiene 100 centros de salud. Así como le reconozco cosas al municipio. La pregunta tuya me va al corazón a mí. Porque la democracia tiene que ser útil para la gente, para bajarla del pizarrón, digamos. Tiene que ser útil. Entonces, si en un barrio una gestión llegó e hizo algo, yo le digo a la gente de ese barrio, ¡bótenlos! ¡Premienlos! Entonces, cuando yo veo resultados electorales, ganaron en Villa Libertador. Digo, ¿qué pasó en Villa Libertador si hicieron las cloacas? Y bueno, loco, las cloacas las hizo la provincia. Está bien que los vote. Ahora, cuando yo veo resultados en otros barrios, extremadamente humildes, donde no te andan los dispensarios, donde la gente tiene que ir a las 4 de la mañana con un chico, que tienen que dar 60 números, te dan 10, no hay medicamentos, no hay médicos, no llegó la luz, no llegó el transporte, y los votan, y bueno, la falla es nuestra. Tenemos que ir ahí, saberle explicar a esa gente que con nosotros van a estar mejor. Rodrigo, ¿tenés en las listas dos personas que tienen familiares con problemas de causa de narcotráfico? Sí. Una candidata que tiene el marido encausado y un candidato concejal que tiene el hermano encausado. Sí, somos la única lista que ha hecho un trabajo que deberían de hacer todas, que es pedirle un certificado de antecedentes a absolutamente todos los integrantes de la lista. O sea, vos tenés 31 candidatos, ninguno tiene un solo antecedente penal. Vas a los suplentes, lo propio. Cuando firmaron la aceptación del cargo, somos la única lista que se comprometió a aprobar ficha limpia. Yo no entiendo por qué el peronismo se resiste a esa cuestión. Salieron con una lupa los que tienen en sus listas, en sus listas tienen a los dos abogados principales defensores de la narco-criminalidad en Córdoba, como es este chico Casado y Ricardo Moreno. Los tienen en sus listas. Tienen la cara de fierro. Tienen en sus listas a una persona que por la televisión pedía coima, por la televisión pedía coima, y como ven una campaña donde nosotros vamos a seguir con las propuestas y el argumento positivo para Córdoba, se pusieron con una lupa a ver ahí qué encontraban y encontraron parientes que están en un proceso... El esposo, tampoco es pariente. Uno es el esposo, el otro es... Hermano. El medio hermano de un chico que tiene 22 medios hermanos. Quiero que se escuche bien. El medio hermano de un chico que tiene 22 medios hermanos, que es un dirigente social que no tiene ningún antecedente penal. Encontraron eso en causas que no sabemos en qué terminan, Jorge. Yo te quiero decir algo. Esas causas terminan en algún tipo de responsabilidad. Los he hecho en un minuto. Pero en un minuto. Los he hecho a la mierda. En un minuto. Si nosotros tenemos una propuesta de absoluta transparencia, los responsables del crecimiento del narcotráfico en Córdoba, que me vengan a decir a mí, no. Van a tener que vociferar y decir lo que quieran. Pero ni cerca. Ellos lo que quisieron es que nosotros perdamos el temple, perdamos el eje, perdamos la serenidad y nos vayamos a una discusión. Entonces ahora veo algunos periodistas que escriban la campaña en el Lodasal. No, no. Ellos prendieron una manguera en el patio, se llenó de barro y digo, Rodrigo venía a discutir acá el patio. No, no, no. Voy a seguir con una propuesta por día. Menos impuestos, más seguridad, mejor transporte para Córdoba. Menos impuestos, más seguridad, mejor transporte para Córdoba. Eso le vamos a dar a los cordobeses. Y todas estas cosas estoy esperando que pase el domingo. Estoy esperando que pase, no sabés las ganas que tengo que pase el domingo, para tomar las cartas en el asunto, en estos temas que han tratado de vincularnos a nosotros. Pero no, bueno, yo tengo experiencia también. Tendré 43 años, pero a los vivos que en vez de plantear una campaña como la gente merece. Esto es insólito. Desde el oficialismo. Un intendente no puede echar un concejal, digo, un detalle. Vos decís que después del domingo tenemos mayoría en el Consejo Liberante. Pero el intendente no puede echar el consejal. Sí, sí, Roberto, sabés que sí, porque tenés mayoría en el Consejo Liberante, es una cuestión de privilegio, te dura dos minutos. Si se demuestra algún tipo de vinculación, te lo estoy diciendo acá. No dura dos segundos. Dos segundos te digo, ahora que nosotros nos prestemos a que la discusión de una campaña sea toda esta turbiedad que ellos han preferido escoger en vez de que discutamos, chicos, porque no han sabido qué hacer con nosotros, porque propusimos una propuesta verdaderamente osada, pero que va a terminar así más temprano que tarde. Pásenme la policía. Pásenme la policía. Si ustedes, yo les reconozco que han hecho muchas cosas bien, por eso lo ha votado la gente, pero que alguien me diga si han resuelto el tema de la seguridad, es un calvario. Pásenme la policía. Van a estar mejor los policías. No. Han dicho, no, eso no se puede legalmente. Después se dieron cuenta que sí se podía legalmente. Le han insultado a la propuesta. Martín Yarjora propone, voy a plantear que el ejército se meta en el narcotráfico. ¿Yo qué dije? Te banco, Martín. Me parece que está bueno. Te quiero decir una cosa. Yo voy a gobernar al lado de Martín Yarjora, porque yo en Juntos por el Cambio di una pelea para que Juntos por el Cambio no sea porteño-centrista, sea federal. Entonces, cuando gobierne, porque Juntos por el Cambio va a gobernar el país, me va a encontrar Martín Yarjora a mí al lado de él peleando para que no discriminen a Córdoba. En los subsidios al transporte, en las retenciones. El lunes, si soy elegido independiente, te prometo seguir hablando, pero ahora tenemos que cortar. Tenemos que cortar. Gracias por venir. No, Jorge. Gracias, chicos. Nos vamos a la pausa.